Esto es lo que escribí para hoy. Solo un partido se ha dado cuenta de que perdió las elecciones el pasado 1 de julio. Y ese contratado lo que se diga, el único, es el PRI, cuyo dirigente René Juárez renunció al cargo, no obstante las voces que le pedían que no lo hiciera, y se fue el lunes con una fuerte crítica a lo que recibió y cómo lo operaron, lejos y a espaldas de las bases. Los demás como que no se han enterado de que el viejo sistema de partidos desapareció que el mismo domingo al surgir una nueva realidad. Morena con Andrés Manuel López Obrador, o Andrés Manuel López Obrador con Morena, como usted guste. En el PAN, tras el fracaso de su frente con el PRD y Movimiento Ciudadano, se vive una lucha frontal por su dirección cuando no han hecho ni un análisis ni se han atrevido a mirarse hacia adentro. Un partido del PAN no solo derrotado, sino roto y dividido y lo peor, enfrentado. Y así, como si no les hubiera pasado nada, surgen protagonismos azules que lo quieren presidir Ernesto Rufo, Jorge Luis Preciado, Marco Cortés, el bloque de gobernadores e integrantes del grupo Anaya sin que este Ricardo Anaya haya hecho una sola declaración desde la derrota en las elecciones presidenciales del lejano 1 de julio. Solo Miguel Márquez, gobernador de Guanajuato, pudiendo, dijo que no. El PAN debe hacer una revisión del error histórico de eliminar figuras, anular su proceso de selección de candidatos y aliarse a la izquierda, todo para satisfacer una ambición personal, la de Anaya, que al final resultó un fracaso estrepitoso. En el PRD tampoco entienden que se convirtió en una franquicia que no le basó el 3% en la elección presidencial por primera vez en su historia, mientras que en las elecciones legislativas alcanzó un paupérrimo 5%, lo que le da una minibancada, pero fue su decisión aliarse a la derecha. Ahí está el resultado. Y en medio el MC, a pesar de que en la elección presidencial sumó el 1.78% de la votación. El verde salvó el pellejo porque en la mitad del país fue solo, en la presidencial apenas los son aliados, el 1.85% y seguirá el verde como siempre de franquicia útil. De Pez y Panal suelo agregar que ya se van, a pesar de sus intentos desesperados para que los tribunales les den lo que no les dieron los votos, el registro perdido en las urnas. Y de Morena suelo agregar que el reto es pasar de ser un gran movimiento a un partido político. Lo que registro es que ninguno se ha dado cuenta de la nueva realidad, la desaparición del viejo sistema de partidos en México.